Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste Cuando más necesitaba de un cariño, tú no me amaste Cuando más yo precisaba de un apoyo, no, no me ayudaste Y cuando más contigo quise conversar, tú no me oíste Justo ahora que mejor estoy de vida, tú te apareces Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor, ay cuánto me entristece Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse No comes a amar mi amor, si quieres hacerme un favor Vete y no vuelvas nunca más a mí Llega el piano, el señor Walter Flores Si hay otro, es Fats ¡Gracias! 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 Cuando más yo precisaba de ti, tú me dejaste Cuando más necesitaba de un cariño, tú no me amaste Cuando más necesitaba de un cariño, no, no me ayudaste Y cuando más contigo quise conversar, tú no me oíste Justo ahora que mejor estoy de vida, tú te apareces Y a pedir de nuevo aquel sufrido amor, ay mami, ay cuánto me entristece Es que la soledad va enseñando a uno a valorarse No tomes a amar mi amor, si quieres hacerme un favor Vete y no vuelvas nunca más a mí Oye mami, contigo no se puede hablar porque miren Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas en un cardájar Y otras veces ni te indignas contestar ¿Qué te pasa mujer? Que estás enferma Que extraño secreto te hace en un deseo ver Si cubano te beso y conmigo te entreveses Sin querer no me confiesas tu querer Conversación en tiempo de bolero Porque contigo no se puede hablar Unas veces contigo no se puede hablar Unas veces contestas en un cardájar Y otras veces ni te indignas contestar ¡Ay, qué mujer! ¡Ay, qué mujer! Que me obliga a cantar Que me obliga a cantar, a cantar y a cantar Conversación en tiempo de bolero Porque conmigo no se puede hablar Porque conmigo no se puede hablar Ni por teléfono, mami Fuera la cobertura ¡Ay, qué mujer! Ven, ven, valsa mujer Estás enferma Que extraños secretos dejas de pude ser Siii Cuando te beso Y conmigo te entreveses sin querer Pero me confiesa tu querer, conversación en tiempos de morrer Porque contigo no se puede hablar Unas veces contestas enojada y otras veces Dime, dile a contestar, ay, qué mujer Ay, qué mujer que me obliga a cantar A cantar y a cantar conversación en tiempos de morrer Porque contigo no se puede hablar Porque contigo no se puede hablar Hablar Gracias La voz de Caramelo